¡Aleida, Flores y Yer! ¡Yer! Recuerdo que mis hermanos entraron a Danza Academy ¿Y quién sabe qué? Yo, no ¿Qué es esto? Yo, ¿qué? Y terminé impactada pero a otro nivel El autocastigo, ¿por qué? Dijiste que no ¿Por qué? Pero salí enamoradísima del tap Y desde que yo te vi yo dije Aquí hay algo Y de hecho ni siquiera, las niñas ya hacían rueda de coche Yo, no, que me decías una sonrisa De perdido algo, y yo así O buscar en Google que es un plié De que tú sí, tú no Tengo un video, está fatal Bailaba horrible, horrible O sea, porque inmediatamente uno sabe Cuando hay un diamante Y es cuestión nada más de pulirlo A sentir como el orgullo, ¿no? De que, ay, lo hiciste muy bien ¡Bye! Hola, hola Mi nombre es Karen Guerra Y te doy la bienvenida a un episodio más Donde conmigo tengo invitados Que inspiran, motivan Y trascienden a través de la danza Mi invitada del día de hoy Es orgullosamente Alumna Danza Academy Es una alumna que se ha distinguido Por su compromiso Entrega Disciplina Y pasión Virtudes que la han llevado A actualmente convertirse en maestra Y coreógrafa Su sencillez y humildad La hacen grande Y es el claro ejemplo De la frase Trabaja en silencio Y deja que tu éxito Haga ruido Ella es ¡Aleida Flores Siller! ¡Yay! ¡Bienvenida! ¡Qué dida, Leida! ¡Ay, muchas gracias! ¡Wow! ¡Qué presentación! ¡Eh! ¡Bien estudiada! La pura verdad, amorcito santo Muchas gracias La pura verdad Ya sabes qué Te quiero mucho Eres niña de casa Eres niña que te hemos visto crecer Ahora sí que en todos los aspectos Y qué orgullo Qué orgullo verte ahora dedicada Digo, tienes tu carrera Y tienes tu escuela y todo Y que ahorita platicaremos de eso Pero ahora ya maestra Y coreógrafa Así es que Queremos que el mundo te conozca Yo tengo el gusto de conocerla Porque es alumna Desde sus 12 años Entró con nosotros a la academia Y quiero que ella solita se presente ¿Quién es Aleida Flores? ¡Wow! Pues yo soy humana Soy bailarina Soy artista Soy hija Soy hermana Soy nieta Soy amiga Soy maestra Y siempre alumna ¡Ay! ¡Qué hermosa muñeca! Oye Vámonos desde el principio Eres la mayor de tres hermanos Vives en tu casa ¿Con? Con mi mamá Con mis abuelitos Que viven en la casa de abajo Por así decirlo Este... Y sí, con mis hermanos ¿Papá? Están divorciados Ok ¿Lo ves? Últimamente casi no Lo veía nada más Los fines de semana Pero por cuestiones de Del baile Y de ensayos Y todo eso No lo veo tanto Mis hermanos Sí lo ven cada fin de semana Ok, ok Ahora tú empezaste a bailar A los tres años En una academia Que se llama Academia De Danza Lucy De Danza Lucy Que era como más recreativa Me comentas, ¿verdad? Sí, así es Realmente fue Era una academia Que estaba en una casa En la casa de mi tía Es una tía lejana Está Lucy Entonces ahí tenía Como su especie de estudio Tenía sus espejos Sus barras Digo De baile No había Tanto, tanto ¿Verdad? Era más como ir a saltar la cuerda Un ratito Todas en conjunto De que correr un ratito A lo mejor Algunos ejercicios de baile Como tu hizo Cosas así Realmente no era Profesional Este Pero Sí la considero Como a lo mejor Mis inicios de Claro Y te dieron muy buenas bases Ahora Llegas con nosotros ¿Por qué? Porque Me acuerdo Cuando tenía Creo que 11 años Yo Bueno Mi escuela Siempre ha sido Este Preescolar Primaria Y secundaria Entonces yo nunca tuve Ese cambio de Preescolar a primaria O maternal a preescolar Y de la academia de danza Siempre estuve En el mismo lugar Entonces Como que siempre estaba Acostumbrada a lo mismo Nunca había tenido Un cambio drástico Así en mi vida De cambio de ambientes Cambio de De amigos Cambio de lugar Etcétera Entonces Este Yo Recuerdo que mis hermanos Entraron a danza Academy Y mi mamá me dijo Oye Tienes que cambiarte Está muy padrísimo Te va a gustar Era en la casita roja Ajá Este Te va a gustar Los maestros están padrísimos Digo Y pausa La pasan increíble Y yo No 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 Yo en mi mundo Este En el mundo que conozco En la academia de danza Lucy está bien Y ya Se acabó Entonces Justo ese año Ellos tuvieron el festival De De girl power Ajá Este Hablando así De que Girl power Y quien sabe que Yo No Yo Así Yo pues digo Los festivales De Academia de danza Lucy Para empezar Eran con Con el mismo Uniforme Pero con unas tiritas Cosidas así de brillitos En el teatro Abelardo Digo No era Para nada Convex Para nada Este Videos O vestuarios No conocía ese mundo Entonces Si me acuerdo que Este Vi Vi el festival Y Terminé Impactada Pero A otro nivel Entonces Yo dije Pues en ese momento Fue como Quiero estar ahí Ajá El autocastigo ¿Por qué? Dijiste que no ¿Por qué? Pero sí Recuerdo que Ese fue como El punto de inflexión En donde dije Tengo que estar ahí Oye Y luego Ok Como hermana Y entras en el siguiente ciclo Pero entras a tus 12 años Y entras solamente a TAP Así es Ok Sí A ver Cuéntame De hecho Dato curioso Este Yo nunca había visto La danza del TAP Nunca había visto videos de TAP Ni mucho menos Pero yo tenía en mi cabeza Esta idea De que el TAP Era como el baile irlandés Que todos estaban así Como muy derechitos Con sus Yo me imaginaba zancos No sé por qué Entonces Este Y yo decía No Es que el TAP Guacala Qué asco Jamás voy a entrar a TAP Y mi mamá Ándale Ve No pasa nada Es clase de prueba Es gratis No te preocupes Si no te gusta No vuelves a entrar ya Y yo Este Muy a duras penas Entré No me acuerdo qué pasó Fue clase con mi Silvia Este Mi Silvia Arlanes Este No sé qué pasó No me salió nada Evidentemente Pero salí Enamoradísima Del TAP Yo me acuerdo Que fue No sé No sé qué pasó En esa clase Pero Salí encantadísima Y la verdad Creo que es Una de las mejores decisiones Entonces Yo creo que eres una Chava Porque eres una chava Que siempre te han gustado Los retos Entonces Yo creo que más Llegaste Probablemente sabías Que querías estar ahí Pero era un reto El que no te haya salido No fue que Ay mamá No me gustó Lo que sea Fue que sí me gustó Pero era un reto Para ti El poder lograrlo Antes de continuar Nada más Quiero dejar El zanco Te voy a corregir Nada más eso Los zancos Es donde se suben Estos como payos Así que son grandotes Y los zapatos Son los suecos Ay perdón ¿Verdad? Para que Se van a lo mejor A imaginar El zanco así En grandote Y el sueco Es este zapatito Que es como muy europeo De clink Ese Entonces nada más Para que queden En contexto Oye Y entonces Bueno Te da la clase Mi Silvia Arrancas con el TAP Y te enamoras del TAP Empiezas a bailar El TAP ¿Se te hizo fácil? Ya que empezaste Como con las bases Con las bases Yo creo que ya Después de la segunda Tercera clase Ya se me empezó A hacer algo Un poquito más familiar Este Mi abuelito Tiene muy buen oído musical Muchos de mi familia Dicen que lo heredé Ajá Realmente no te sé decir Pero Siento que yo Bueno En mis estilos De aprendizaje Soy muy auditiva Cuando Este Voy a estudiar Para un examen Prefiero leerlo En voz alta Porque siento Que me aprendo Mejor la información Por tanto El TAP Es música Entonces creo que Se me empezó A facilitar Cada vez más Cada vez más Y así Entonces Ay por cierto Mucho respeto Para los irlandeses Ya vi por fin Un baile irlandés En vivo Y mis respetos Solamente que En ese momento Yo decía No, no, no No es para mí Oye Y luego por ejemplo Empiezas con el TAP Empiezas a enamorarte Del TAP Y luego No sé por qué A mí me tocó Darte clase Sí No sé si porque Mi Silvia ya no estaba O me tocó a mí Como ese Ese grupo Y desde que yo te vi Yo dije Aquí hay algo Había una chispita Había algo especial Eras una niña Que preguntaba Si había alguna duda Este Quería saber Cómo se hacía Y por qué se hacía así Y O sea Todo Todo Eras como Una alumna muy especial Aparte de que tenías Esta facilidad Como dices tú En oído En En ejecución Y aparte Se veía que te encantaba Y siempre has tenido Como esa personalidad Tan bonita De Estar positiva De siempre ser Una alumna dispuesta De ser una alumna Con ganas Siempre Sonriendo Siempre positiva Entonces Eso para el maestro También es muy bonito Yo me acuerdo Que yo decía Esta niña Aquí hay algo Y aquí hay algo Empezamos a competir Y bailas Con nosotros En un grupito De tap ¿Sí? Después del tap ¿Qué vino? Después del tap Este Me acuerdo Me acuerdo que fui A competir Por primera vez Yo no estaba En el equipo De competencia Pero tú me dijiste Alida ven Vas a bailar En tap Sí Y este Yo creo que esa fue Una experiencia Que me cambió Totalmente Este Entonces yo dije Quiero más Quiero Quiero empezar A entrenarme En otras cosas Y fue cuando entré A Croyaz Con el maestro Alan Cruz Bien chistoso Porque yo Ya de Que unos 13 años Y compartía salón Con niñas De 7 años 8 años Porque realmente Yo Era tu nivel Exactamente Este Y de hecho Ni siquiera Las niñas Ya hacían rueda de coche Yo no No podía Despegarme del piso Pues ya podían Bajar split Yo no podía Bajar split Entonces Pero sí Estuvo chistoso Pero este Ahí fue cuando ya Comencé Mi entrenamiento Fuera del tap ¿Qué recuerdas De tu primera competencia? Wow Este Recuerdo que Fue en San Antonio Me acuerdo De Este ¿Qué bailamos? El de El de Nueva York El de Newsies El de Newsies Ajá Justo No Estuvo padrísimo Para empezar El hecho De estar en un escenario Como tal Para mí Fue Este Fue increíble Me acuerdo que veía Dance Moms Entonces Le adelantaba todas las partes Del drama Y veía los puros bailecitos Y era como Wow Si yo estuviera en otra vida Pues a lo mejor Me subiría a un escenario Si yo estuviera en otra vida A lo mejor competiría Entonces El hecho de estar Ahí Este Fue Wow Fue surreal Y recuerdo Este Recuerdo pues Toda la adrenalina De lo que es tu primera competencia La oración Antes de pasar Este Y sí Yo En ese momento Mi proyección Realmente No estaba ahí Este Me acuerdo que me decías Una sonrisa De perdido algo Y yo así Digo Eso luego Ahorita lo vamos a platicar Porque eso lo fuiste Trabajando También O sea Había una virtuosidad En tus pies Eras una niña Muy inteligente Era una niña Que no faltabas Una niña siempre dispuesta Pero faltaba El disfrutarlo A lo mejor Era mucha concentración Lo que tú tenías Yo creo que Sí lo disfrutaba Pero no había entendido Lo que es la proyección Para mí Nada más era Como intentar sonreír Pero justamente Fue en la primera competencia Donde viene el escenario A Fer Treviño A Andrea de Nigris A este A muchas personas Que ahorita Admiro A Alaniz A Marianita Entonces Sí Yo me acuerdo Que veía los bailes Sobre todo En los de Waldo Que ya sabes Que son de un chorro De proyección Y fuerza Entonces Fue de mucha observación Esa competencia Yo tengo una pregunta ¿Qué es para ti Por ejemplo La proyección como tal? O sea ¿Es hacer cara Solamente? ¿O viene más allá? Viene más allá Totalmente Yo creo que Es de El disfrute Del baile Expresarlo Porque Así como el disfrute Puede ser algo Muy interno Pues la proyección Es lo que te ayuda A que la demás gente Lo vea Entonces Sí en algunos casos Puede ser un poquito Actuado Ya sea que A lo mejor No te sientes triste Y te toca hacer Una coreografía triste Y tienes que proyectar triste Pero es estar dentro De ese personaje O de ese sentimiento Y expresarlo ¿Cómo sientes que lo trabajaste? ¿Cómo lo aprendiste? Evidentemente viendo Pero algún ejercicio ¿Alguna maestra Que te acuerdes? Digo porque yo Enséñame los dientes Y yo soy más Que lo saquen Que lo saquen Que lo saquen Que lo saquen Pero alguien que haya tocado Como alguna fibra Que hayas dicho Yo la verdad Empecé a sentir Y esta persona Me lo hizo entender Yo creo que Al principio Si fue Meramente Observación Cuando ya empecé A sonreír En el escenario Este Fue Por lo que yo Había visto anteriormente Me sirvió mucho Este Poner la canción Repasar la coreo Y mirarme al espejo Y tratar de De sentir Lo que la canción Me daba Y en el espejo Las caras Solamente salen Entonces Pero si por ejemplo Había una cara Que a lo mejor No me gusta O que Podría cambiar O agregarle Como el guiño O el coqueteo O así Este Pues ya Lo podías observar En el espejo Pero Pero que padre Que padre Ahora Eres una alumna Que visualiza Si Si totalmente Que ejercicios Haces por ejemplo Para visualizar Me acuerdo mucho Que una vez Para un baile De Elvis Una production Este Apagaste las luces Nos dijiste Que nos acostáramos Todos en el piso Y este Nos empezaste A guiar En este proceso De visualización Que es Imaginarte Que estás En el escenario Imaginarte Que ya estás Ahí Este El olor La temperatura La sensación Los nervios Los gritos Realmente Imaginarte Todo eso Pero pasa De ser imaginación A ser visualización Ya te sientes Que estás ahí Entonces Ese ejercicio Lo he tomado Mucho Yo creo que Toda la vida Pero en vez De que lo haga Alguien más Trato de yo Ponerme mis audífonos De relajarme Y de imaginar Que estoy ahí Entonces Oye Por ejemplo Regresándome a Tomaste acro Quiero ser como Muy honesta También con la gente Que nos está viendo Tú eres Muy inteligente Tienes muchísimas virtudes Pero físicamente Batallábamos un poquito Con flex Batallábamos un poquito A lo mejor Con los términos Porque ya estabas De 13 Y a lo mejor No sabías Plie, releve, padebure, chacé X Entonces Es como trabajar doble Porque al fin del día Pues tus compañeras Que a lo mejor Ya traen un caminito recorrido Ya lo traen Cuando entraste así De lleno Al equipo Y que era Aprende todo ¿Qué fue lo que hiciste? Para poder llegar Tan rápido A aprenderlo En términos Y en tu cuerpo ¿Cómo lo trabajaste? Me apoyé mucho De mis compañeros Este Salía de las clases Y era Veía a ver Quién se quedaba Un ratito más O por quién Tardaban más En regresar Entonces era de Oye ¿Me puedes ayudar? ¿Qué es una primera? ¿Qué es segunda? ¿Qué es plie? Entonces Me apoyé mucho en eso También Este El típico Videos de internet O buscar en Google ¿Qué es un plie? Justo así Este También Llegaba a mi casa Y los fines de semana Siempre me Este Me ponía Y hasta la fecha Me pongo a hacer ejercicios De estiramiento Ahorita ya soy más consciente De mi cuerpo Ya sé qué cosas hacer Qué cosas me lastiman Etcétera En ese momento era Cómo bajar al split Y de que Seguir a la monita de internet ¿Verdad? Este Pero Sí Este Sí estuvo Complicado Porque también Cuando uno crece Tus articulaciones Se van Fortaleciendo Y ya Bajar a un split No es tan fácil Como cuando tenías Seis años Entonces Y si lo trabajas Puedes mantener Esa flexibilidad Pero yo nunca la trabajé Entonces Hasta que ya crecí Pero sí Yo diría que Más que nada Este Yo solita Buscar por mi cuenta Maneras de Poder mejorar Mis aspectos físicos Y también Con mis compañeros Me apoyé muchísimo Yo creo que también Es importante Enfocarte En tus fortalezas Porque también Dentro del grupo Lo hacemos O sea Los maestros A veces es inevitable De que Tú sí Tú no Pasan en grupos A las que a lo mejor Pa, 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 pa Y Ah, tú no ¿Cómo tomabas eso Por ejemplo en clase? Que a veces No te tomaban en cuenta Para ciertos ejercicios Para ciertas cosas Y decir Oye, pero Pues yo también puedo Yo también no puedo intentar O sea, ¿qué sentías? Realmente nunca sentí Como aislamiento O tristeza Enojo Coraje Ninguna de esas cosas Porque Como tú mencionaste Al principio A mí me encantan los retos Entonces yo lo veía Como oportunidades De Ok, a lo mejor Ahorita no me escogen Pero el día de mañana Yo quiero estar ahí O A lo mejor Yo no soy flexible Pero Pero puedo moverme Puedo bailar Y yo creo que Esa es una de las cosas Que Con las que empecé A identificar A identificarme más Porque veía a mis compañeras Preciosas Hacer patadas Hacer giros Hacer saltos Y yo decía Madres, yo no sé Hacer ninguna de esas cosas Pero puedo moverme A como Dios me dé a entender Y fue cuando Yo creo que Empecé a fortalecer Más esa cuestión Del baile Sin la necesidad De trucos Cosa que Ahorita He notado mucho Que Que aplauden bastante Que no hagas tantos trucos Y que bailes Que sea más tu calidad De movimiento Exacto Entonces Yo como no podía Hacer todas esas cosas Pues no No lo veía como Ay es que no puedo Es Ay bueno Es que puedo hacer Esta otra cosa Y puedo desarrollar más Esta Esta otra cosa Exacto Ahora Después del acro Que es toda la parte Esto de fuerza Flexibilidad Acrobacia Y demás ¿Cómo entras ahora A todo lo técnico? ¿Entra primero lo técnico O el estilo? Entra Yo creo que fue Todo de una Ok Sí Yo creo que sí Este Fue cuando empezamos Con el programa Como completo Ajá Y empezaste a destacarte En el estilo Sí Empezaste como a sentir De que Ay como que Aquí me siento muy cómoda Siempre fuiste muy constante Y muy perseverante En todas tus clases Pero yo creo que ahí Junto con la proyección Que ya tenías La musicalidad Que te había dado el tap Y que la tienes Obviamente de toda la vida Empezabas a encontrar Como estos hits Estos beats Estos No sé Como ese tipo de cosas Sí ¿Sí? ¿Y en quién te inspirabas? Pues en mis maestros Totalmente Veía a los maestros Veía a asistentes Veía a gente En el escenario Incluso De otras partes De Este De Monterrey De otras partes De México O de Estados Unidos En las competencias Por ejemplo Entonces Sí yo creo Al principio Bueno Obviamente El hip hop No se me daba Este per se Pero Le echaba muchas ganas Entonces Yo creo que Fue lo que comenzaron A lo mejor A notar en mí Pero sí Yo estaba tronquísima Pero le metía proyección Ajá A lo mejor Este Si no No sabía La esencia de un groove Por ejemplo O no Mi torso estaba Como muy tieso Pero era fuerte Entonces Sí yo creo que Este Fue ahí cuando Le empecé a agarrar El saborcito Yo me acuerdo Que en mi primera clase Que me la dio Este Guille Este Memo Este Me acuerdo La primera clase Ay no De hecho tengo un video Está Está fatal Bailaba Horrible Horrible Pero Pero le echaba ganas ¿Cómo te sentías Que eras Bueno Y luego Este Y pues nada Yo creo que fue ahí Cuando comencé A desarrollar el estilo Obviamente Todas las disciplinas Siempre me gustaron Me encantaba El lírico El jazz Este El ballet También Este Sin embargo Por la fuerza Que yo empezaba Como a darle Al estilo Fue que se notaba más Porque si yo A lo mejor Le metía mucha fuerza Al contemporáneo Pues a lo mejor No se veía Tan tan bien Porque es más Como de delicadeza En el lírico Por ejemplo Etcétera Entonces Y para el hip hop No se necesitan piernas No se necesitan giros Ni saltos Entonces Sí Yo creo que fue ahí Cuando Empezaste a darle Por ahí Es en el hip hop Donde encuentras Tu primera oportunidad De solo Así es Ajá Que yo creo que El nombre De tu primer solo Te quedaba bastante bien Porque siempre ha sido Como muy elegante Muy fancy Pero traes un monstruo Y una bestia por dentro Entonces era Fancy Beast Tu primer solo Así es Y pa 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 Y me acuerdo que Estábamos en ensayo General Y llega este Torbellino Y todo Con la proyección Y la fuerza Y todo lo que Pues en este caso Me movió en ti Igual Vio algo Empezó a entrenarte Y sacó Eso que ya estaba dentro O sea Porque inmediatamente Uno sabe Cuando hay un diamante Y es cuestión Nada más de pulirlo Entonces En ese proceso Por ejemplo De que tú dices Bailaba bien feo Pero le echaba ganitas A lo que ya presentaste ¿Cuál sentiste Que fueron las fortalezas De tu proceso? Yo creo que La fuerza Y la proyección Totalmente Porque la proyección Ya la estaba empezando A manejar La fuerza En clase En clase A lo mejor Yo no podía Bajar un split Completo Pero si hacían Si nos ponían A hacer lagartijas Era tengo que poder Todas Este Y sí En el split O sea Por más que me duele Y por más que intente Bajar No daba Entonces Sí Yo creo que Esas fueron Mis mayores fortalezas La fuerza física Y la proyección Entonces Sí ¿Cómo sentiste? Que igual en la clase Eras Aleida Una compañera Normal Como todos Nuestros alumnos Maravillosos Que tenemos en la academia Pero siempre después De un ensayo general Así como el que tuviste Pues cambia la perspectiva De todo el equipo Sentiste De que Aleida Felicidades ¿Sí? Sí Y empezaste como A ver otro Y empezó Todo este crecimiento Que fue Pero así Y en ese momento Llega la pandemia Donde estabas En el punto de despegue Llega pandemia Y todos Para la casa Sí ¿Qué sucede Con Aleida En la pandemia? Uy Este Al principio Cuando la pandemia Solo iba a durar Dos semanas Yo decía No pasa nada En estas dos semanas Me pongo a entrenar Me pongo a Este Hacer como más ejercicio ¿Verdad? Ahorita que no tenemos Clases de baile Pero pasan esas dos semanas La pandemia No se acaba todavía Este Y Empiezan a surgir Clases de baile En línea En todas partes Veo En Instagram En YouTube En Google En Facebook Mucha publicidad De cursos Y de clases De danza En línea Y yo dije Uy pues Aquí es cuando ¿No? Este Entonces Yo Bueno Un cuarto Que tenemos El cual En ese momento No se estaba usando Porque era Como una salita Por así decirlo Este Entonces Mi mamá Me ayudó mucho Este Y me dijo No, sí Vamos a hacerlo Como tu salón de baile Y yo Ah Así nada más Movimos los muebles Y este Y ahí estaba La tele Que ya teníamos Anteriormente Entonces Nada más Movimos los muebles Pero ese se convirtió Como en mi salón De danza En mi santuario Por así decirlo Este Y Empiezo a ver Todos estos cursos En línea Y Lo padre Es que Además de que Me ahorraba El viaje El hospedaje La comida Este El avión El transporte A otros lugares Del mundo También Empezaron a disminuir Los precios De todos los cursos Precisamente Por la situación De la pandemia Entonces Yo dije ¿Ahorita es cuando? Tengo que Este Esto tiene que funcionar No sé hasta cuándo Se vaya a detener La pandemia Entonces Pues quiero Volver mejor No quiero estancarme Ni volver Oxidada Por así decirlo Este Y sí Yo creo que Durante pandemia Fue cuando Este Como Tampoco También me ahorraba El traslado de la escuela Y demás Entonces Tenías más tiempo Tenía más tiempo Justo Y Fue ahí donde Empecé a tomar clases A lo bestia Literal Para así decirlo Pero Pero pues sí Yo creo que Para mí Este Digo Además Cabe destacar Que yo fui muy afortunada Ya que Este En mi familia Sí había recursos Para poder pagar Esas clases Yo sé que no toda la gente O que no toda la gente Tenía un espacio O internet Entonces También fue mucho De suerte ¿No? Este Que haya tenido Como la manera De seguirme entrenando Pero dije Pues no queda de otra Más que aprovecharlo ¿Verdad? Y con gusto Es que qué padre Que tomaste Como las dos opciones O sea O me pongo las pilas O me rindo Y tú dijiste No sé cuándo Se va a acabar esto Pero cuando se abra la puerta Yo tengo que estar lista Entonces No había Como alguna motivación Porque no había Una competencia próxima No había Que sabiéramos Cuándo Supiéramos Sabiéramos Que supiéramos Cómo se iba a acabar ¿Qué te mantenía motivada? La danza en sí La danza El tomar clases Este Yo creo que ahí fue Cuando mi amor Por la danza Se afianzó Muchísimo más Cuando conecté E hice click Porque como tú bien dices Este No había competencias No había festivales Entonces Mi gusto realmente Era Asistir a las clases Era vivir la clase Bailar una coreografía Entonces De hecho Hubo una clase Con una maestra En línea Que tomé Y esa maestra Dijo Algo Un poco polémico Pero que puede tener razón Depende de la perspectiva De cada quien Ella mencionó Que la pandemia Era como una limpia De bailarines De los bailarines Que nada más Estaban por las experiencias De competir Y de Como Festivales Presentaciones Etcétera Y de los bailarines Que realmente Amaban la danza Cuando lo dijo Lo dijo con otras palabras Muy fuertes Y yo Órale Pero Puede Puede que tenga razón ¿No? Entonces Yo en ese momento Fue cuando Cuando hice click Con la danza Aún más De lo que ya había hecho Y cuando dije Wow Esto me encanta Y no por Por las cosas externas Como este Como competencias Y así que me fascina Tú sabes Pero más Por la danza Que me encanta Entonces Y por ejemplo Eso fue como Alumna Alumna En todos lados Y bailabas De todo Porque yo me acuerdo Que yo me metía A unas clases De ballroom Y ahí estabas Y luego de repente Subías de contempo Y luego de breakdance Y luego de tap Y luego un curso Y otro curso Y lírico Y contempo Y técnica Y alignment Y todo tomaste Entonces Yo quiero que me platiques ¿Por qué consideras Que un bailarín Tiene que ser versátil? Yo considero Bueno Un bailarín No tiene Que ser versátil Pero si lo es Es un beneficio enorme Enorme Si uno va A una audición En donde El primer filtro Es de hip hop Y tú eres bailarín De urbano Te va a ir súper bien Si el segundo filtro Es de contemporáneo A lo mejor Ahí es en donde Te van a cortar Puede que sí Entonces Si en cuanto a audiciones O igual A lo mejor No el ser versátil Pero el tener Herramientas de otros estilos Te ayuda muchísimo Si tú eres bailarín De voy a tomar El ejemplo otra vez De urbano Y de repente Haces un split Para los de la comunidad urbana Es de que ¡Wow! Hizo un split ¿Me explico? Entonces Si Las herramientas Que te dan Las calidades De movimiento Que te dan Las otras técnicas Y los otros estilos La postura Todo suma Todo suma Entonces Sí Un bailarín versátil Le puede ir muchísimo mejor Que a un bailarín Que se enfoque en una cosa Por ejemplo Enfocaste toda esta parte De tu tiempo De crecer De entrenar Se abre la puerta De pandemia Y sale una Aleida Corregida Y aumentada De tu casa Que en un salón De dos por dos Hiciste Lo que a lo mejor Mucha gente En años Afuera En salones espectaculares No había hecho Entonces Te llegan oportunidades Te llegan audiciones Y te empiezan a invitar A compañías A cursos Y a representar Ahora sí que a México A nivel nacional E internacional ¿Qué se siente? ¡Wow! Pues Yo creo que Fue un Al principio Fue un No me la creo Así Este No creía que eso sucedía Me acuerdo que Participé en el curso De TDR Y me gané Una beca Que se la dan A muy poca gente Y en ese momento Fue de ¿Yo? Así yo Y luego No, no, no Pero creo que Se han de haber equivocado Y quién sabe qué Pero luego dije No, pues O sea El correo me llegó a mí La imagen de la beca Me llegó a mí No puede ser Entonces Al principio Obviamente Es como Este impacto Este shock De no creo Que esto esté sucediendo Y ya poco a poco Es cuando uno Lo empieza a aceptar Y empiezas a sentir Como el orgullo ¿No? De que ¡Ay! Lo hiciste muy bien Pues que todo Ahora sí Que todo tu esfuerzo Lleva recompensa Todo el trabajo duro Lleva recompensa Hay gente que le llega A veces En este tiempo A veces en este A veces en este Pero de que llega Llega Y el enfoque Y la perseverancia Es algo que te han distinguido mucho Ahora Dentro de todo Lo que tú has aprendido Que pudieras compartir Con tus compañeros Que a veces Pierden La motivación Por a lo mejor Alguna situación familiar Que tú la viviste A lo mejor Por unas condiciones físicas Que probablemente Tú también lo tuviste Por a lo mejor Una pandemia Que esperemos Que nos vuelva a repetir Pero algo Que lo saque De su zona O de su motivación ¿Qué pudieras? Pues bueno Yo creo Que si algo Te llega a desmotivar De cierta actividad Como en este caso El baile Te puede ayudar mucho Yo sé que va a sonar A lo mejor Un poquito curioso Pero te puede ayudar mucho A explorar otras opciones ¿No? Como buscar Si a lo mejor Te interesa la música Te interesa la pintura El deporte El basquetbol El fútbol Etcétera Y como bien dice la frase Este Déjalo ir Si regresas todo tuyo Y si no Nunca lo fue Entonces A lo mejor Encuentras algo Que te apasiona más Que en este caso La danza Y está perfecto Yo siento que Mientras tú seas feliz Con lo que haces Todo lo demás No vale Y si Empiezas a extrañar La danza Pues Vuelvelo a intentar Y probablemente Regresas más fuerte Exacto ¿Verdad? Porque a veces Como dicen Uno No valora las cosas Hasta que las tiene Un poquito perdidas Y luego regresas Y regresas con más potencia Dentro de tu regreso A todo esto De tu entrenamiento Tu selección Internacional Y todo Se te abre la puerta Para ser maestra También Entonces ¿Qué es para ti Por ejemplo Ahora la docencia? El estar transmitiendo Todo esto que tú sabes A tus chiquitas Ay La palabra que se me viene A la mente Cuando pienso en maestra Es responsabilidad Totalmente Es una responsabilidad Enorme Porque uno no sabe Si es el mejor momento De la niña Si es el peor momento De la niña ¿Qué haya pasado Antes de llegar a esa clase? ¿O qué vaya a suceder después? O también Estás trabajando Con cuerpos Entonces no quieres Lastimar ese cuerpo Y mucho menos Cuando la niña Todavía O el niño No tiene conciencia Para decir Esto me lastima O esto no Este Si este ejercicio No se siente Bien Entonces Sí Es una responsabilidad Enorme Pero Me encanta Me encanta Siempre Bueno me llena de orgullo Cuando recuerdo La primera clase Y a las niñas En este caso De TAP Este No les salía Como disociar La puntita Del talón Y ahorita Están haciendo Búfalos Están haciendo Gusanitos Están haciendo Vaya Así les digo Los ejercicios Pero sí Que están haciendo Ejercicios Más complejos Y veo El avance El crecimiento Y me llena De orgullo Y de felicidad O cuando Llego a la clase Y de que Mis Este Es que estuve Practica y practica Y ya me sale El lado izquierdo Y yo Guau Así Ni se los había enseñado Pero ya saco El lado izquierdo Por su cuenta Entonces Como Como dices tú Sembrar las semillitas Se me hace bien importante Y es Es un orgullo Verlos crecer Qué bonito Yo te voy a hacer Como mamá orgullosa Oye mi corazoncito ¿Y con qué sueñas? Híjole Sueño con Me encantaría bailar Toda la vida Si pudiera Yo Moriría bailando Porque Sí Conecté con la danza De una manera Que Que no pensé Que llegaría a conectar La danza Me ha llevado a lugares En donde jamás Pensé que hubiera llegado Este Y con gente Que Este Sí Con gente increíble Entonces En este momento Es curioso Porque no tengo Un propósito Per se En la danza No es como Quiero ser artista De tal Digo Quiero ser bailarina De tal artista O quiero ser bailarina De tal compañía O quiero viajar A tal parte Siento que Hasta ahorita La vida me ha ido Llevando por Caminos Desconocidos Extraños Pero padres Entonces Que es Pon el punto Y sigue la raya Que es como Poner un Un objetivo Claro A corto A medio A largo Como dices tú A lo mejor tú no lo tienes Como tan claro Te quieres dejar fluir Pero tu punto es Bailar Y bailar Y bailar hasta el final ¿Sí? Entonces Obviamente Tienes que estar Como muy atenta Porque dentro De ese camino Se van a abrir Muchas oportunidades Y es en donde Se conectan los puntos Y empieza la magia Entonces Esa es la frase Como más característica Pon el punto Y sigue la raya Como enfócate Y no te detengas ¿Tú tienes alguna frase Que nos quieras compartir? Hace no mucho Una persona Me compartió esta frase Dice La miseria Se desperdicia En el miserable Algunas de las mejores Obras De artistas Han sucedido Cuando están En su peor momento O cuando están Llenos de miseria En su vida ¿Pero qué pasa? Toman esa miseria Y lo convierten En algo hermoso Lo convierten En arte O lo convierten En algo mayor Entonces Ese es algo Que a mí Me ha pegado mucho Cuando llego A sentir Que a lo mejor Está llegando Cierta miseria A mi vida O tristeza Desesperación O cualquier sentimiento No positivo Trato de tomarlo Y transformarlo En algo En algo más bonito Ya sea Danza O escribirlo O así Entonces Ese es mi consejo Como Toma lo malo Y grítalo Cántalo Báilalo Píntalo Escríbelo Lo que sea Pero no te lo guardes Entonces Qué hermoso Qué hermoso consejo Yo para cerrar Esta entrevista Tan linda Esta plática Tan linda Hay una mujer Que ha sido Fundamental En tu vida Tu mami Que te ha apoyado De todo a todo Que obviamente Tú no vas a saber Si le batalló Si no Si se tuvo que levantar Más temprano Para poder organizarte Organizarse Y llevarte ensayos Y demás Pero ha sido alguien Que siempre ha creído en ti Que siempre ha estado Atrás de ti Y que es tu porrista Número uno ¿Qué le agradeces A tu mamá? Uy Pues Todo La vida El apoyarme En este mundo Tan loco Que es danza En Pues sí ¿Qué le puedo decir? Gracias Gracias Por Por todo Realmente No estaría aquí De hecho Todavía no creo Que estoy Así Regación Cuando me pensé ¿Yo? Y yo Claro Te tienes que ir a sentar Por toda esta carrera Tan bonita que has tenido Que a lo mejor No te has dado cuenta Pero has sido Una alumna Única En el sentido De que has estado Calladita 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 Y de repente Pum No eras de las alumnas De fui Tomé Competí Yo Yo soy Yo hago Yo Calladita En el salón de clase Es donde se han visto Tus mejores resultados Y evidentemente Todo ese compromiso Te ha llevado A ser quien eres ahora Ya no nada más Te quedaste en la parte De alumna Ya eres Alumna Bailarina Porque ya eres profesional Porque ya hay una remuneración Por Ya eres maestra Y estás empezando A ser coreógrafa Y nosotros estamos Muy Muy Orgullosos De ti Gracias Aleida Por estar aquí Por tomarte el tiempo De abrir tu corazón De compartirlo Con tus compañeros Y con toda la gente Que bonita que nos ve Ya para cerrar ¿Quieres decir algo Que yo no te haya preguntado? ¿Quieres compartir algo? Pues Híjole Pues hay que seguir Este Hay que No pares No pares Si necesitas un tiempo De descanso Para lo que sea Que estés atravesando Dátelo Pero Es para volver más fuerte Entonces No pares La pandemia Si seguimos aquí Este Una pandemia A nivel mundial No nos detuvo Entonces Yo creo que Nada Nos puede detener Este Y Y disfruta Cada paso Del proceso Saborea Porque No sabes Si el día de mañana A lo mejor No vas a poder Seguir haciéndolo Entonces Sí Disfruta Goza Vive Siente Baila Con eso Nos despedimos Muchísimas gracias A toda la gente Que llegó hasta este punto De nuestro video Gracias por compartir Por comentar Por etiquetarnos Y por todo Todo lo bonito Que hacen por nosotros Los creadores de contenido Para poder seguir creando Cosas lindas para ustedes Gracias a Leida Saludos a tu familia Saludos a nuestros alumnos Danza Academy Para que apoyen Acá a la comadre ¿Verdad? Que ahora está con ustedes En el salón A ver a quién me voy a traer A sentar aquí Un besote Y nos vemos pronto Bye Bye